Y alguien que aparentemente sí no se salvará de la justicia es Susana Villarán, por la demostrada relación que tuvo con las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante su gestión municipal, de las que presuntamente obtuvo 11.293.000 dólares por haberlas favorecido. Según hipótesis de la Fiscalía, estas empresas brasileñas, junto con Graño y Montero, financiaron tanto su campaña contra la revocatoria en 2013, como la de las elecciones municipales de 2014, con el fin de que se mantuvieran el cargo. A cambio, claro, Villarán les dio carta libre para hacerse de las concesiones de vías nuevas de Lima, en el caso de Odebrecht, Línea María para OAS y Vía Expresa Sur para Graña y Montero. Lo cierto es que este caso de corrupción no es de cualquier administración ni sector. Y quiero hacer hincapié en esto porque, sobre todo los jóvenes, tienen que entender cómo se han dado las cosas en su país y cómo han sido utilizados. Este caso es del universo caviar más representativo, que fungía de autoridad moral del país, que nos daba lecciones de decencia, lavando banderas peruanas con batea y jabón en mano, que nos hablaba de tolerancia y justicia social.